Bien, muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha, 13 de septiembre del año 2012, del Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarés O'Núñez. Presente. Señora Carmen Choca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molinarles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Señor Orlando Yerena Pasa, miembro del CCLD en representación de la Junta Vecinal número 13. Se encuentra de viaje y se ha excusado el señor Yerena. Señor Germán Lizar Zaburu Gutiérrez, miembro del CCLD en representación del Centro Universitario Ariel. Presente. Señor Arturo Chávez Panichi, miembro del CCLD en representación de la Universidad de Piura. Presente. Señor Eduardo Portocarrero Luque, miembro del CCLD en representación de la Asociación Cívico Patriótica del Perú. Presente. Hay cuero en, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario entonces damos por establecida la sesión y vamos al punto que nos convoca. Orden del día. Informe final de resultados del proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2013, conteniendo el acta de acuerdos y compromisos, así como el cronograma tentativo de ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en mención, a cargo de la señora Carmen Mancilla Laguna. Le pedimos entonces a la señora Mancilla, por favor, que se sirva a exponer sobre el tema que nos ha convocado para el día de hoy. Adelante, señora Mancilla. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, señores representantes de la sociedad civil, conformantes del Consejo de Coordinación Local Distrital. En mi calidad de presidente técnico del proceso de formulación del presupuesto participativo para el año fiscal 2013, informo a usted de las actividades desarrolladas dentro de este proceso. El proceso participativo contó con un marco normativo, cual es la ordenanza 382, emitida el 31 de mayo del presente año y fue publicado el 4 de junio. Cumpliéndose con la publicación, se comunicó y convocó a los agentes participantes, lográndose una inscripción de 28 organizaciones que constituyeron los agentes participantes. Conformada principalmente por 16 juntas vecinales, 11 organizaciones privadas y una entidad pública. Dentro de este proceso de preparación inicial, se capacitó a estos agentes participantes, estando a cargo del equipo técnico. Se encargaron de apoyar en las diferentes pases del proceso. En el proceso se informó acerca de lo que significa y su importancia del proceso participativo. La gerencia de participación vecinal informó del desarrollo de la ordenanza. Y en el primer taller de capacitación, se eligió al representante de la sociedad civil que iba a conformar el equipo técnico. Recayendo en la señora Eugenia César Ego, que fue elegida por unanimidad para formar parte del equipo técnico. Durante el desarrollo de talleres, estos se realizaron de conformidad al cronograma aprobado en la ordenanza 382, siendo los siguientes, taller de identificación de problemas y priorización de resultados o alternativas de solución. Los agentes participantes presentaron sus propuestas alineadas a los problemas que ellos percibían, estando dentro de los principales, congestión vehicular, la congestión vehicular, problemas de pistas deterioradas, problemas sociales, de estacionamientos, de construir albergues para personas vulnerables. En el taller de presentación de propuestas de proyectos de inversión, que estuvo a cargo de la consolidación del equipo técnico, se presentaron 21 propuestas por parte de la sociedad civil y 30 propuestas por parte de la municipalidad. De la evaluación técnica realizada por el equipo técnico, calificaron 17 propuestas, dado que el resto constituían actividades que significan gastos de operación o de mantenimiento que son permanentes en el año fiscal. Y otras no calificaron por cuanto requerían de un espacio físico del cual no disponíamos y de realizar esos proyectos tendría que adquirirse un inmueble. Dado el monto del presupuesto participativo aprobado de 10 millones de soles, era imposible o hacía inviable la aceptación de las propuestas. Durante la presentación de la evaluación técnica de los proyectos presentados, de las 17 propuestas calificadas, los agentes participantes votaron y ese conteo arrojó hasta el monto de 12 millones y medio, porque eran 7 propuestas que calificaron, que hacían un total de 12 millones y medio, donde el último proyecto era de 3 millones 600, por eso es que se pasó a 12.500 siendo el monto aprobado de 10 millones. Era el proyecto de control de tránsito. Dentro de la ordenanza había una novedad, que era la votación electrónica por los vecinos inscritos, donde iban a votar por internet, se les presentó y comunicó vía página web las 7 propuestas calificadas por el monto de 12 millones y medio, y esa votación alcanzó solamente a 6 proyectos por un monto de 12.300.000. En la diapositiva estamos viendo que están los 6 proyectos por un monto de 10 millones, dado que el sexto proyecto, que era el mejoramiento de la infraestructura vial de la zona 9A-9B, que era por el importe de 3 millones de soles, solamente se está considerando el monto de 700.000 soles para alcanzar la suma aprobada de 10 millones de soles como monto de inversión aprobado en la ordenanza 382. A continuación leo los proyectos priorizados dentro de este proceso, que es, primero, implementación del sistema electrónico de control de tránsito del distrito de Miraflores, control y orden en el tránsito, que alcanzó un total de votos de 62, con un importe referencial de 3.600.000 soles. Segundo, implementación de nuevas unidades para el servicio de apoyo al ciudadano en el distrito de Miraflores, más y mejor apoyo para los vecinos miraflorinos, con un total de 48 votos, con un monto referencial de inversión de 800.000 soles. Tercero, almacenes equipados de defensa civil para la atención de desastres, con un total de votos de 38 y un importe referencial de 2 millones de soles. Cuarto, implementación y mejoramiento del centro de comando de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores, la central de emergencia más moderna del país, con 35 votos y un monto referencial de 2 millones de soles. Quinto, intervención del espacio urbano para la remodelación de las calles adyacentes a las casas Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Barrenechea, con un total de votos de 33 y un importe referencial de inversión de 900.000 soles. Sexto, mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 9A y 9B, pistas, veredas y áreas verdes, con un total de votos de 23 y un monto referencial inicial de 700.000 soles, que suman la cantidad del monto aprobado de 10 millones de soles. En el proceso de presentación de estos proyectos priorizados, también se puso una nota indicando de que este proyecto, si bien es cierto, se han considerado 700.000 soles, cumpliendo con el monto aprobado del presupuesto participativo, la diferencia referencial podrá incorporarse al presupuesto de lograrse mayores recursos, los mismos que serían sujetos de una modificación presupuestal durante la etapa de ejecución. Cabe resaltar que de estos proyectos priorizados, de los inicialmente calificados en el conteo inicial por los agentes participantes, quedó fuera el proyecto de mejoramiento del parque de tradiciones, que era por un monto de 200.000 soles, que igualmente, de haber mayores recursos, se incorporaría al presupuesto. Acá presentamos el acta de acuerdos y compromisos que firmaron los agentes participantes que asistieron el día 8 de agosto y suscribieron este acta en señal de conformidad. Dentro de este taller o presentación de proyectos priorizados, también se eligió al Comité de Vigilancia. La elección del Comité de Vigilancia para el año 2013, iniciando operaciones el 1 de enero del 2013, quedó conformada por los señores Jorge Reusens Campadónico, Bertín Díaz Agostinelli, Patricia Esteves, María Ormeño Ugarte, José Carlos de la Fuente. Asimismo, en cumplimiento de la ordenanza que señala que se debe presentar un cronograma tentativo de ejecución de proyectos de presupuesto participativo para el año fiscal 2013, tanto la gerencia de seguridad ciudadana como la subgerencia de ejecución de obras públicas dependiente de la gerencia de obras y servicios públicos presentaron su cronograma tentativo indicándose que el proyecto de implementación del sistema electrónico de control de tránsito del distrito Miraflores, control y orden en el tránsito del distrito, su ejecución iniciaría en junio hasta octubre del 2013. Implementación de nuevas unidades para el servicio de apoyo al ciudadano en el distrito de Miraflores, abril y junio. De abril a junio. Almacenes equipados de defensa civil para la atención de desastres en marzo 2013. Implementación y mejoramiento del centro de comando de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores, la central de emergencia más moderna del país, iniciaría en febrero con una ejecución final en marzo. Intervención del espacio urbano de la remodelación de las calles adyacentes a las casas Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Barranechea, febrero. Y mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 9A y 9B en febrero. Cabe indicar que estos proyectos priorizados ya tienen conocimiento en las áreas señaladas y sus unidades formuladoras están preparando los documentos correspondientes, vale decir, perfiles de inversión y expedientes seguidamente para cumplir con este cronograma que se presenta tentativamente al Consejo de Coordinación Local Distrital. El equipo técnico de presupuesto participativo para el año fiscal 2013 informamos que este proceso se ha desarrollado normalmente, ha cumplido con su finalidad que es promover la participación de la sociedad civil constituida en los agentes participantes y se ha elegido democráticamente y participativamente los proyectos de inversión que han resultado de este proceso. Tanto el alcalde, regidores, miembros de la sociedad civil han participado activamente y este es el resultado que se presenta hoy para su consideración. Gracias. Muy bien, ¿hay algún miembro de la sala que tenga alguna pregunta para la señora Mancilla con relación a este tema? ¿No? Bueno, si no lo hay, entonces vamos a proceder a aprobar este informe. ¿Me enseñanle conforme? Sí, por favor. Le damos el uso de la palabra. Para empezar, en primer lugar, felicitación por la elaboración de estas actividades. Sin embargo, señor alcalde, como maestro, como integrante del Centro Universitario Ariel, él estimo que el aspecto educativo, el aspecto relativo a la formación de valores y los jóvenes, es muy importante que se tomen en cuenta. Yo veo que acá, por ejemplo, el proyecto de la Casa de la Juventud no calificó por razón de carencia de espacio físico. El proyecto de educación tampoco calificó por cuanto constituye una actividad. Sin embargo, yo me permito subrayar la importancia de estos dos aspectos, señor alcalde, en relación a que todos sabemos que Miraflores fue víctima de las atrocidades del terrorismo y ahí está como insignia de esto, el atentado en Caracas. Creo que en estos momentos, señor alcalde, que revive en el país esta tendencia negativa para la sociedad peruana y para el país, sería conveniente que Miraflores lidere la formación, la expresión en la juventud de lo que significó el terrorismo en el país y esencialmente y principalmente Miraflores. Creo, señor alcalde, que debe tomarse muy en cuenta una labor, aunque no tengamos la casa físicamente, pero sí tengamos la labor de orientar a nuestra juventud respecto a estas ideas y respecto a estos procedimientos. Gracias. Muy agradecido, señor Germán Lizarzaburu, por su intervención. Solamente quisiera hacer un brevísimo comentario al respecto. Estos proyectos se han priorizado en función a la decisión democrática de los participantes en el proceso justamente participativo que se ha tenido y han habido algunos proyectos que no calificaron, fueron estos los más votados. Sin perjuicio de ello, estamos totalmente convencidos de que hay que transmitir valores y que hay que siempre recordar, sobre todo a la población más joven, lo que fue la época del terror. Y en ese sentido, desde Miraflores, estamos siempre diciendo nunca más al terrorismo. por eso hemos tenido actividades como las realizadas con jóvenes que han hecho investigaciones precisamente para que desde el lenguaje de los propios jóvenes se sepa y se conozca qué cosa es lo que no queremos para nuestra comunidad ni para nuestro país. Y estamos también en un proceso de transmisión de valores y de cumplimiento de esos valores que se enarbolan. Por ejemplo, nosotros hemos comenzado hoy día muy puntual la reunión previa que tuvimos los regidores para dar paso a este tipo de actividades y después seguiremos con la agenda estableciendo con toda claridad que los horarios, el cumplimiento de los horarios, la puntualidad son valores. Estoy poniendo un mero ejemplo. y eso es algo en lo que estamos absolutamente comprometidos todos los miembros del consejo y de la municipalidad en general. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al señor Eduardo Portocarrero Luque que es miembro de la Asociación Cívico Patriótica del Perú. Adelante, por favor, con su intervención. casi casi al mismo tema es que me llegó a la casa la visita del director de la mañana y de la noche del colegio Excipión Yona comunicándome que la municipalidad había retirado el nódulo que servía para el internet de esos muchachos. Es un colegio que está en Santa Cruz y lógicamente van la gente de Miraflores a esa escuela y les retiraron el nódulo. Ellos han pasado en dos oportunidades en junio y en agosto las solicitudes solicitando que le dieran la donación y le devolvieran esos nódulos. Me gustaría saber si la municipalidad les va a devolver esos nódulos para la educación de estos muchachos. Es un tema que tenemos que verlo. no conocía de estas solicitudes. Hay que verificar esta situación primero con nuestra gerencia de sistemas y después ver dónde se encuentra esta solicitud. Porque toda solicitud de donación pasa por el consejo. Entonces, en algún momento va a llegar al consejo de ser el caso. Pero no se preocupe que lo vamos a verificar tan pronto como termine esta reunión. Gracias, señora Patria. Las gracias a usted. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Si no la hay, entonces vamos a proceder a aprobar este informe realizado por la señora Carmen Mancilla. Aquellos miembros que estén de acuerdo con lo expresado, con lo explicado, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. El informe ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, señor Carmen Mancilla, por su intervención. No sé si tenemos otro punto en agenda. Señorita Secretaria General, entiendo que no. Es todo, señor Alcalde. Es todo, perfecto. Muy bien, entonces, muchas gracias a los señores miembros del Consejo de Coordinación Local por su participación esta mañana y por el seguimiento que vienen haciendo de las cosas que se están realizando. Muchas gracias a aquellos vecinos que también están en la sala y a aquellos que nos siguen a través de las ondas de Miratv. Vamos a dar entonces por finalizada y levantamos la sesión.